Fuimos invitados desde el Instituto 60 para charlar sobre astronomía y ciencia en general. Esta es una propuesta desarrollada por la Subsecretaría de Apropiación Social, dependiente de la Secretaría de Ciencia de la Provincia de Santa Fe. Tengo el orgullo y la suerte de colaborar con ellos y vengo a charlar un poco de mi experiencia en lo relativo a cómo aprovechar el conocimiento científico acerca del cielo, de la evolución cósmica. Y bueno, a lo mejor de qué manera poder entusiasmar a los alumnos, no sólo a la astronomía, que para mí sería fantástico, pero bueno, da la terminalidad de cada colegio, cómo aprovecharla dentro del área propia. ¿Este tipo de, digamos, visitas se hace a lo largo de la provincia en otras instituciones? La Subsecretaría de Apropiación Social tiene un gabinete de ofertas, o mejor dicho, una estructura ya desarrollada en diversas ofertas. Las hay en el área de matemática. Las hay en orientación vocacional. Las hay en ciencias específicamente, como ser, por ejemplo, los cafés científicos. Y las hay en cuanto a astronomía puntualmente hablando, que es el programa Ojo con el Telescopio. Este programa o estas actividades son gratuitas en toda la provincia de Santa Fe. Basta nada más gestionarles un mail, pedirlas y ya está. ¿Cuáles son los temas más puntuales y más interesantes que ustedes abordan a través de este contacto con las alumnas de las instituciones? Sí, si me permitís, alumnas y alumnos, porque en varios profesorados en que he estado hay diversas edades y situaciones. Aquí es biología particularmente. Y hoy el hombre, estoy hablando de lo que voy a tratar de desarrollar hoy, ¿verdad? Hoy el hombre está a la búsqueda desde hace ya décadas de inteligencias o al menos de qué modo la vida puede haberse abierto camino en el universo. De ese modo, por ejemplo, uno de los desarrollos más importantes que hay a nivel científico mundial es la búsqueda de exoplanetas, es decir, planetas que orbitan estrellas. Las estrellas no son más que soles similares en estructura al nuestro, sino en tamaño. Y bueno, la búsqueda de exoplanetas, por supuesto, es una investigación científica, pero detrás de ella late, yo no tengo ninguna duda, la esperanza un día de saber que no estamos solos en el universo. Es decir, la biología, de algún modo, punzando a los astrónomos en búsqueda de vida extraterrestre. ¿Qué tipo de equipamiento se utiliza para estos avistamientos? ¿Eso lo van a hacer en el día de hoy? Sí, hoy tenemos una charla y luego, gracias al estado del tiempo que nos ha dado un recreo, tenemos el cielo despejado, seguramente observaremos planetas, vamos a observar luna, un satélite, y vamos a observar estrellas de diversos grados en su evolución. Las estrellas nacen, viven y mueren como todos los seres vivos, así que nos muestran alguna particularidad, unos índices de en qué grado de su vida están, vamos a tratar de transmitirlo a las alumnas y docentes del colegio. Bien, ¿de qué manera recepcionan las alumnas este tipo de propuestas? ¿Cuáles son las inquietudes más recurrentes que tienen? Mirá, yo visito de preescolares a profesorados, también he trabajado en hogares de ancianos. Todo el mundo es totalmente absorbente en cuanto a la astronomía, la astronomía es una ciencia maravillosa. Para empezar fue la primera, la primera ciencia desarrollada por la mente fue la astronomía, es decir, poder prever cuándo llegaba el invierno, de qué modo había que precaverse para esa estación tan difícil. Cuando éramos hombres que ni ropa quizás llevábamos encima, ya hacíamos astronomía. Así que es un tema apasionante para todo el mundo, desde los niños más pequeños hasta los estudiantes y profesores, sin duda les apasiona. Los temas son muchos, por ejemplo, es muy común entre los niños sobre todo, el tema de agujeros negros. El agujero negro es un estadio evolutivo de una estrella, un estadio final de una estrella, que, bueno, por diversas razones que después vamos a explicar, se tragan todo, hasta la propia luz que ellas producen, y entonces dejan de ser visibles en el universo. Estos agujeros negros han sido en gran medida aprovechados por la ciencia ficción y las películas, de modo tal que generan un disparador muy fértil en la mente, también fértil, también naturalmente disparada de los niños. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a San Carlos por invitarme. Gracias.